Yeah, back on the game Yeah, back on the game Vendete, préndete Tú quieres que mi manguera la moje Que te lo vea la cabeza a la sobra Y que mi cuerpo controle Te llama a mí pa' que la devore Sé que te encanta la idea Voy a regar por tu cuerpo jalea Donde nadie lo vea We need to attack Suelta noche y pelea Vendete, préndete Quiero asustar contigo Vendete, préndete Le gusta el castigo Vendete, préndete El party se estornó Vendete, préndete Vendete, préndete Vendete, préndete Quiero asustar contigo Vendete, préndete Le gusta el castigo Vendete, préndeme Vendete, préndeme El party se estornó Vendete, préndete Gracias por ver el video